Hola gente usilla, bueno como bien veis en el título del vídeo he intentado retomar la serie de GTA V Online de PS3 Ya sabéis de que va, yo me pongo a picar a los jugadores para que salgan detrás mía y no sabéis que está siendo otro leado por un profesional y no me dan caza o al menos eso intento para tenerlos mareados Y bueno aquí veréis en el título del vídeo que habré puesto sales mal o algo así Y es una láctima porque en principio el vídeo estaba saliendo bastante épico Pero bueno ya sabemos cómo es la gente ahí en el online, la gente es imbécil Pero más imbécil es Rockstar Games por dejar que la gente haga esas cosas Seguramente ya sabéis a qué me estoy refiriendo Pues eso, es la láctima porque estaba saliendo bien Y bueno vais a ver en principio el vídeo de la parte que ha salido bien y tal Y luego ya después vais a ver el pedazo de file El vídeo lo he hecho hace tiempo y no he tenido prisa para editarlo porque Para la mierdecica que ha salido pues no, me ha corrido mucha prisa de empezar a editarlo y subirlo Y nada, a ver si con esto la gente podría recapacitar o Rockstar Games Y a ver si hacen algo porque en el de PC pasa lo mismo En PS3 algo más Pero el caso es que es que es cool Y ya está Y eso, vais a ver de que En principio el vídeo que sale bien La parte que sale bien y luego ya después vais a ver el pedazo de file Y ya está En fin Que no me enrollo más Dentro vídeo Bienvenido de nuevo a El troll De Gigante Fauto Hace tiempo que no subí ningún vídeo de GTA ni nada Y dije Pues mira pues Yo puedo subir de esto ¡Vuelve el troll! Vamos a ver si no da tiempo a hacer algo Aquí hay uno Vale, me he tirado apuntado Hacemos así, hacemos así Ahí, ahí, ahí ¡Olé! Espérate que pasa otra vez Por si no ha tenido claro Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, estamos aquí en una nueva partida Y hay demasiada gente hablando, tío Que por culero, chach Bueno, aquí Si hay un montón de peña patroleras ¿Lo veis? Todo lo que hay Hay un montón, chaval Vale, bomba, bomba, bomba Vamos a ver si la podemos esquivar ¡Hasta luego! ¿Qué tal? ¡Tú salvo a mí acá! ¡Tú es porter! ¡Pá home! ¡Pá home! Oh 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 oh... ¡Pá home! Mierda tío, coño pasa Eso se lo hemos esquivado Eso se lo hemos esquivado chaval O sea que era flipar el tío Ahora está sincha el cabrón A la nada, a chuparla Muy bien No hay otra cosa que hacer que esta puta mierda Qué puto asco chaval Qué asco que dais Todos los hijos de la gran puta Mierda de Haki y Mierda de su puta madre Este juego es una puta mierda Es una puta mierda Esto no vale para nada Y lo mejor que lo tengo grabado Apunto su nombre, le envío el video a Rockstar Le digo, mira Rockstar Manda a esa gente a tomar por culo Así de claro Puta mierda Puta mierda No tío, pero por qué Dejadme en paz una puta vez Y si a tomar por culo Chacho Dejadme ya en paz Y si a la puta mierda Mira, lo que es de por culo tío A la mierda Aquí le puedo mandar un message Ahí A la mierda Ah, ahí tienen el jacke Jacke, jacke, jacke Mierdato, por curato Que larga, puta mierda, puta mierda Ay, te vas a sumar mancha, vale Madre, me tocó Puta mierda, cabrón Puta mierda, puta mierda No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!